En total, así que acá sí que se convierte en mi favorita también. Los arreglos de esta noche... Ángale, están sepretiendo. Ah, caray. Que ya quieren ir a los cervezcos. Tienen unos cervezcos bien helados. Los arreglos de esta noche por Jesús Altamira, el servidor, el maestro Jesús Altamira, el responsable de los arreglos, el profesional servidor. De los arreglos o de las descomposturas, ¿verdad? De los desarreglos. Y estos músicos tuvieron que sacar esto en un par de horas nada más. Nomás tuvimos un ensayo ayer y hoy un poquito en la prueba de sonido en que no estábamos haciendo bolas, pero hicimos lo que se pudo en un par de horas y estos son maravillosos. Entonces, no hay de qué preocuparse, aquí estamos bien arropados. Vamos a la siguiente pieza. Vamos directo a ella. Vamos a la siguiente pieza. Vamos a la siguiente pieza. Vamos a la siguiente pieza. Cuando todo se redundó, mira bien a tu alrededor, cuando todo cambió y no encuentra solución, cuenta lo bueno dentro de ti. Cuando el libro ya se secó y la luz del sol se ocultó, cuando quieres subir, piensa antes otra vez, cuenta lo bueno dentro de ti. Cuando un sueño en ti se fue, como fue que llegaste a entender, y si quieres subir, piensa antes otra vez, cuenta lo bueno dentro de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!